La pintura, la pintura verde Uy, 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 que no me he saltado al mando y casi me suicido Va a empezar la partida, va a seguir gratis No, la gente aquí que se copia de buen michelafuera aquí en los comentarios ¿Ale dispara tú o el compañero? Compañero supongo, porque yo no estoy ahí Vale, ya lo he visto, pues se nos lleva ahí un amigo de un esmita al compañero ¿Qué haces con la Bricks? Madre mía como la controlas Bueno, eso ya Ahora, mire Enja que le chille el pavo Con el sniper y ya, si me da, pues Complicado Mira como controlado, por favor Este no será el mejor de su casa En la rodilla Uy, mi jecho La estima no hubiera dado a Finnmarker Mira, está bien Es que lleva en el sniper, tío Mamá, mamá, hay una corrida en la tele ¿Qué quieres, hijo? ¿Que la veas? No, que la limpio Buena, Dani No lo puedes haber matado mucho Te viene... ¡Oh! ¡Ah, está de miedo! Tengo miedo El otro está aquí, las dos hitmarker, creo Sí, sí, las dos hitmarker Bueno, me voy a una pala Y si te... Te diste tranquilo ¿Has visto como he sorprendido a esos dos, chaval? ¡Lanta, jodatela! Espera, un momento, sorry Que está concentrado, Dani Que se va a hacer el surtin ¿En qué momento he matado a tres? Pues dos con el sniper Y uno... Y otro que te ha venido con la espalda Pero si yo he hecho hitmarker a un hombre ¿Y qué momento? Que juego Pero creo que te falta ¿He visto? ¿Es eso? Cuatro, cuatro Pero una pareció que era eso, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dispara por ahí, eh, por ahí Tranquilo, tranquilo ¡Uff! ¡Se ha peinado eso! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cáido, mira la bomba! ¡Está en la casa! ¡Fultil de Dani! ¡Fultil de Dani! ¡Ahí está! Pero es que no se puede matar al tercero No me lo recuerdo El que te ha matado por la espalda ¿Qué te estaba troleando? ¿Entonces? Pero yo se lo ha matado uno con el Franco ¿Has matado a dos? ¿Y luego has hitmarker a otro? Pues no me he enterado Que parezca que te has hecho un colateral, ¿eh? Que luego me voy al modo cine Un hitmarker, la verdad, por seguro Sí, sí Pero yo creo que ha muerto por impacto o por caída, ¿eh? Ah, pues igual Porque no se iba muy flipado ese hombre Pues igual, pues igual Meto uno Esto no se ha mandado por B, te lo digo yo ¡Qué tonto! Que vendió el compañero Más beta el HC y mata su compañero por escrito ¿Dónde están? Eh, no sé En B hay uno O le he matado con el HC sin querer Porque la dispara a ver Tú la espina, chaval Y la cara, tú Mírame, mírame la casita Ahí dentro Ah, vale, que no estás aquí No estoy ¿Te das cuenta? Está en el segundo, en el segundo Carpone, ¿eh? Vale No puedo aguantar mucho, ¿eh? ¿Quieres por la espalda? Vale, vale Al final me ha dado Tanto aguantar Vale, tío Vale, buena Queda uno, queda uno Calma Está ahí, está ahí, tranquilo Ya, ya Si el pavo no me hubiera que trolear, chaval Se hacía la partida ¡Otra vez! ¡Otro Hidmarker! ¡Hala! ¡Dani caída! Pues si, eh Eh, lo de antes puede ser, eh, Cristian Si, si, si Soy un genio Y me dan esta click Y encima creo que le habré hecho Hidmarker al mismo ¿Vas ganando? Si, 2-1 Si, 2-1 Si, 2-1 Me he hecho un full team y luego 3 Madreña, carrito de panada 3, ha sido Hidmarker otra vez el mismo sitio que antes y ya vuelto a morir por Dani caída Esto van a mirar por ahí ahora, ahora Yo iría A, eh Es jugárselo, pero... ¿Nos la jugamos a B? Vamos a B Vale, vale Bueno, espérate que va a rushear pa' aquí Es que ya se sabe los spots, tío, de A Digo de B Buena Buena Si hubieras, si hubieras como he matado a este Vamos, flipas Yo estoy mirando su respawn Un chubase Está, hay un chubase, eh Nadie silencia, tío, por favor Me la ha quitado, me la ha quitado la giri Porque esto tiene pinta de subirse a mi canal, encima estoy grabando Y con tu ruido de ventilador, pues molesta un poco Tío, el... El giri se hizo planta, eh Ya, ya, planta Yo le cubro la espalda No sé por qué el ruido suena en casa de mi madre y aquí, ¿no? Ah, sí, en casa de mis abuelos Está en medio, eh Sí Que la ha colocado aquí, tío Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Va por wallrun, wallrun, wallrun Me vuelto a hacer a 3 en esta ronda Joder, jeje Vaya carrito estoy haciendo Vaya mierda de partida, chaval Primera partida imposible, tío Vamos, 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 para YouTube, que se va esto Ah, es cuando nos perdemos, tío Que la... lástima Que las tomas, line Ya, tengo dardo y... 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 y contra El Minecraft, con realidad virtual No hay Old Street Bueno, hay alguien más por medio Ehhh, no Es que esta se lo compraría Lleva el Ruum con otro ¿Hay alguien en mis...? Tú, Danny, por... no... Por favor no hables, tío Hola con nosotros, si ya estás Joder brebo Joder web, no O siléxiame Cudre la espalda. Arriba, arriba. En B, atrás, arriba. He visto la sombra. Muerto, muerto, muerto. Buena, 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 buena. Madre mía, lo otro. Oh my God. Me he hecho una paja con el Frank y luego ya no he visto a nadie más. ¿Cuánto vais? Cuatro a uno ganando. Cuatro a uno. Joder, qué malos. Oye, qué bueno, ¿sabes? Once a uno que voy yo, compañero. Cuidado. Mira, a pillar al compañero. Y yo también me suicido, muy listo soy. No jodas, cabrón. No me ha saltado el Skupp. ¡Bop esplota! La ha explotada. Puto Skupp, tío, que no me ha saltado. Joder, tío, es que te van muy mal los Skupp. Hola, el pavo es que no se podía poner más accesorios. O sea, más accesorios, más ventajas. Sí. No, mire, Dani subió una partida a su canal. Perdiendo la partida, pero ¿por qué se hizo buena, eh? Por cierto, Dani ProMast. No, DaniHack, WTF, suscribiros. No, spam. Spam aquí de DanielHack. DanielHack, WTF, no sabe ni su canal para hacerle spam. Yo que sé. No le quieres una niña. DanielHack, WTF, suscribiros. Aquí uno que está por A, eh. A, en B. ¿Están en B, Dani? Sí. Buena, compañero. Acabaste la partida No me aburro Ve abajo ahora Mierda Estaba intentando hacer un wallrun Pero es muy difícil No lo intentes Casi me sale Vale, buena compañero 5-2 3-6 13-2 Asco, mancha Rácilmente están haciendo un wallrun Por la derecha A ver, Cristian Somos 3 No intentes cosas raras, por favor Primera vez Se me cae justo Me voy a dar acá Me voy a dar respuesta En camino Uy, en la Uy Hola Que bajas Uy, lo matas Con el blindaje, tío Si no me he matado al pavo Vale Vale Tengo que tirar el fallo Que si no me he suicidado otra vez Ah, está bien eso Y se pierdan ahora Es un genio ese hombre Estaba haciendo otra cosa A ver si me he suicidado Pero se acababa Si, hemos ganado citos Vaya partidaza, chaval Me da mierda partida, tío Vale Pues me traes que me quedan 60 puntos de dominio No, te sales No te sales No puedes Igualmente, estoy en una selección Pero para que si sale ahora la gente Pues a ver, busca ¿Has buscado? Por lo menos Si ¿Cuánto era? Pues eran 100 minutos Llevaré 8 ya Tengo que acabar la partida Bueno gente Espero que os haya gustado Vamos, vamos Guau Apera 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 Apera